Llegué con ella y me dice good bye Vengo con ella como tú y yo no hay Dice que tiene novio Pero yo no te creo Y es que se complica cada vez que la veo Yo suena la música, es lo que yo quiero Bailar contigo, nena, pero yo no puedo Yo no sé cómo es que yo no entiendo por qué está Demasiado, piqui, 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 piqui Yo no sé por qué, no sé por qué Yo no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.